Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy os traigo un vídeo de novedades y me diréis, cari, pero si esta mañana ya has traído un vídeo de novedades, pues toma, otro Y es que My Hero Academia de Strongest Hero nos ha sorprendido después de esos, bueno, esos regalitos que nos ha dado Y esas mejoras que he implementado en el juego con ese aumento de estamina diaria, con ese aumento también entre comillas de Hero Coins Sí que es cierto que es bastante sosillo, lo he mencionado en el vídeo y espero que lo acaben solucionado y que acaben implementando algo más de mejora En cuanto a la consecución o la adquisición, mejor dicho, de Hero Coins diariamente Porque sí que es cierto que a pesar de que este juego no requiere tanto lo que es la sumoneación, no requiere tanto como que es tener muchos personajes Yo creo que es más bien tener un par de personajes decentes de cada elemento, que sabéis que únicamente hay tres Igualmente, pues obviamente es un gacha y queremos sumonear y para sumonear necesitamos Hero Coins Así que esperemos que a la larga nos acaben dando más Hero Coins, es algo que yo creo que con el tiempo podremos recibir Pero de momento los cambios que han implementado han sido los que os he comentado en el vídeo anterior Si no lo has echado un ojo, pues obviamente te recomiendo que lo veas Aparte, recordad que os podéis suscribir al canal totalmente gratuitamente Recordad, hay un montón de contenido de My Hero Academia, aún queda mucho por llegar Sé que lo llevo diciendo mucho tiempo y así es, aún queda mucho contenido de My Hero Academia por llegar Y espero que os guste, si queréis verlo, de nuevo, suscribirse es totalmente gratis Luego os recomendaría seguirme en Twitter y en Twitch Y también si os queréis hacer miembros del canal, también es una forma de apoyarlo monetariamente Así que sin más, nuevo vídeo novedades, como os he mencionado En este vídeo vamos a hablar de un detalle que se nos ha escapado de la actualización Aunque no es que se nos haya escapado, sino que lo han metido más tarde Y es que tenemos en el correo nada más y nada menos que un personaje totalmente gratis Así como 6 caramelos de 50 stamina, es decir, 300 de stamina simplemente por recoger este correo Que podremos utilizar cuando queramos Que oye, a ver si a partir de ahora empiezan a hacerlo de esta manera Porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo recojo este tipo de correos del mantenimiento La mayoría de veces los recojo sin pensar porque acabo de, bueno, acabo de despertarme, ¿no? Acabo de entrar al jueguito y digo, vale, tengo correos, lo acepto Y recojo 50 de stamina y estoy a lo mejor a 120 de stamina y capeo Y me molesta mucho, oye, My Hero Academia Strongest Hero empieza a darme En lugar de la stamina por defecto, dame este tipo de caramelitos para yo poder jugar cuando me dé la gana De hecho, me gustaría que la mayoría de los inputs de stamina que te dan en el juego te los diesen de esta manera Obviamente hay algunos de ellos que no tendría mucho sentido, a lo mejor el Hero Supply y cosas por el estilo Pero personalmente me gustaría a mí de esa manera De hecho, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que pensáis ¿Os mola que os regalen las stamina así? ¿O os gustaría que lo regalasen en forma de caramelos? Como están haciendo ahora con este regalo por el apoyo en el mes de lanzamiento Que básicamente podemos utilizarlo cuando nosotros queramos Yo creo que, bueno, la respuesta es bastante sencilla Pero de nuevo me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios Y la cosa es quejarse por quejarse, ¿no? Así que nada, sin más, 6 caramelos de 50 de stamina 300 de stamina para lo que vosotros queráis Y en cuanto lo recoja, pues van a volar porque necesito dinero Que por cierto, también otras cosas que podrían mencionar al respecto de eso Para mejorar, lo veremos en vídeos posteriores Y básicamente, muchas gracias por la paciencia durante el mantenimiento Aquí tenemos un pequeño regalito por parte del juego Plus Ultra, My Hero Academia Strongest Hero Team Que de nuevo, está teniendo muchos problemas, está teniendo muchos errores Pero se va actualizando, va mejorando y esto está bastante bien Aparte, como estáis viendo por aquí Junto con el regalo de los 300 de stamina Tendremos también de regalo a Asuyu Chan Asuyu Chan, ya sabéis, Froppy Un personaje que pudimos conseguir el primer día de juego totalmente free to play Y que sinceramente, no os voy a mentir Es un personaje que me decepcionó parcialmente, sobre todo en el PvP Para mí este juego, a veces se bubea por cierto Para mí este juego está 100% centrado en el PvP, no lo puedo negar Ya sabéis que, bueno, para mí este juego es 100% ese modo de juego, el modo de juego arena Y he de decir que Asuyu en el modo de juego arena me decepciona un poco No es que sea mala, no es que sea increíblemente inútil Pero personalmente creo que la mayoría de los personajes, por no decir todos los que están hasta el momento Creo que están por encima de este personaje en cuanto a mecánicas de PvP De nuevo, a lo mejor es porque no las se utilizan muy bien Prácticamente nadie la usa, así que tampoco es que me estoy encontrando con muchas de ellas Pero igualmente me alegro de que regalen el personaje Porque se traduce en que tendremos a Froppy machetada Así que sin más, todos aquellos que conseguisteis a Froppy el primer día Simplemente recoged el correo y tendremos ahí esos 30 fragmentos de Froppy Para poder hacerle, para poder continuar con el... ¿Cómo se llama el modo este? Ni me acuerdo, ¿eh? Nunca me lo aprenderé Con el resonance, que ya sabéis que sería como conseguir los dupes de los personajes, ¿no? Así que sin más, continuaremos dándole nuestros dupes a Froppy Y la gente que no lo pudo conseguir, pues nada, tenemos un personaje totalmente gratis Que de nuevo, para PvE, yo creo que no está nada, nada, nada mal Y también, sobre todo, a mi gusto para lo que sería el PvP Auto Que es un modo de juego que también molesta mucho Y como este personaje se vuelve invisible La verdad es que buguea bastante a lo que serían los enemigos En PvP normal, pues bueno, es sentido común y actuar con un poco de cuidado, ¿no? Pero ya os digo que es bastante... Bastante medido que tiene ese modo de juego Así que sin más, punto positivo para My Hero Academia de Strongest Hero También han mencionado que tendremos más recompensas a partir de ahora De hecho, una cosa que me preguntasteis muchísimos de vosotros Es este modo de por aquí, que es el Gip Pack Exchange Donde podremos poner códigos de vez en cuando A priori no tenemos ningún tipo de estos códigos Pero, según se ha rumoreado, a partir de esta actualización Empezarán a repartir códigos Imaginamos que por la cuenta oficial de Twitter Para que empecemos a conseguir también recompensas de este modo De nuevo, de momento no tengo ni puñetera idea De qué es lo que nos van a ofrecer Pero estaremos atentos para ver qué es lo que podemos ir consiguiendo Así que, nada más Hasta aquí el vídeo de novedades de My Hero Academia de Strongest Hero Esta mañana habéis tenido las novedades del mantenimiento Y aquí, un pequeño vídeo, algo cortito Simplemente hablando del regalito que nos han traído Los señores y señoras de My Hero Academia de Strongest Hero Así que, yo me quedo por aquí Esta tarde no sé si habrá directo Porque esta tarde hay Guild Wars Y nos toca contra el top 1 del mundo Del mundo no, top 1 del servidor Y es que, actualmente estamos los segundos No creemos que vayamos a poder vencer a ANS Es una Guild muy, pero que muy, pero que muy de iguales Pero, bueno, vamos a intentarlo Vamos a plantar cara Estaremos los máximos jugadores posibles del Betis Y esperemos, pues bueno Plantar una buena... Un buen enfrentamiento, ¿no? Así que, sin más, me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo Suscríbete al canal Te recomiendo también pasarte por Twitter y por Twitch Y pegar un pedazo de follow Que estamos ahí muy, pero que muy, muy, muy activos Y también, de nuevo, insisto Es algo totalmente voluntario Si te quieres unir al canal Si puedes unirte al canal Es algo que se agradece muchísimo Estoy muy contento, de verdad A pesar de la bajada en las visitas Que ha tenido My Hero Academia En la última semana Porque hay que reconocer que el lanzamiento fue increíble Estuvisteis apoyando los vídeos un montón Al parecer hay muchísima gente que se ha cansado del juego Pero yo sigo disfrutándolo como un enano Y veo las cosas con bastante... Con una perspectiva bastante positiva Hay muchísima gente que... Que no sé Que no es paciente Que no es capaz de esperar Un par de semanitas Tres semanitas Un mesecito Para ver si el juego se actualiza Para ver si el juego cambia Si el juego mejora Y yo creo que, bueno Hay que ser un poco más pacientes Hay que pensar que las empresas En este caso La empresa que lleva My Hero Academia Strongest Hero Tienen que pasar por un periodo de adaptación Un periodo de análisis de datos Y ver qué es lo que piden sus jugadores Para luego ir cambiándolos Este tipo de cosas, sinceramente Las implementaciones Las mejoras que han implementado ahora En la versión global No sé si han sido implementadas En la versión taiwanesa Sinceramente tengo bastante curiosidad Y de hecho Tengo intención de descargarme La versión taiwanesa Para tener algún que otro Detallito dentro del juego Para saber qué es lo que va entrando Para tener por ahí una cuenta Y poder traer los contenidos Y aparte Para ver las diferencias Que hay entre dos versiones Porque también es bastante interesante Tenerlo en cuenta Así que, ahora sí que sí Me despido de nuevo Si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!